¿Qué es la exposición? ¿Listo? Bueno, lo importante es que se vean ellos, no nosotras. Les voy a contar, haciendo una breve introducción, lo que fue nuestro trabajo. Nosotros ni siquiera tenemos power, o sea que no hay videos de publicidad. Vamos a tratar de hacerlo todo lo arriba necesario como para que entiendan el nivel de nuestro trabajo. Con Fabiana Maceiras somos docentes de la Cátedra de Organización y Estructuras. Nuestros alumnos están iniciando la carrera, no en el caso de los que ya estuvieron, que son futuros graduados, o ya lo son, ya son graduados. Esta es una experiencia nueva para nuestra cátedra y para nosotras, sobre todo, traer estudiantes con muy pocas materias a que puedan realizar esta tarea de investigación. Y quiero contarles muy pequeño el por qué, el para qué y el para quién. El por qué, más allá de una motivación propia, con Fabiana que somos de trabajar mucho y la pasión que le ponemos a la enseñanza siempre sobrepasa las puertas de nuestra aula. Intentamos hacer lo que debe hacer todo docente, orientarlos, llevarlos adelante, transmitirles esta pasión a ellos por las cosas que hacen, pero por sobre todo que entiendan que lo disciplinar se puede aplicar en todo momento, no solo en la profesión, sino en la vida. Entonces, todo este aprendizaje que tuvieron con nosotras, que es la segunda materia de administración, intentamos que sobrepase las puertas de nuestra aula. Y dijimos, ¿por qué lo hacemos? Más allá de la motivación docente, era para que ellos se entiendan el potencial que tenían. Y no tienen idea ustedes, y no sé si ellos, lo que crecieron desde el primer cuatrimestre que los tuvimos ahora, que estuvieron trabajando con nosotras, muy poco tiempo, muy pocos meses. Pero esto fue fundamental para el trabajo que realizamos. ¿El por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué un alumno de los primeros años no puede investigar? Comenzamos con un pequeño e incipiente trabajo de investigación, que lo llamamos trabajo exploratorio, al cual le fuimos imprimiendo la carga disciplinar. Pero a la vez lo que queríamos era que tengan esa primera intuición de investigar. Queríamos que conversen, queríamos que se conozcan entre ellos, porque a pesar que habían cursado todo el cuatrimestre, no lo habían hecho en profundidad. Creo que ahora sí pudieron consolidarse como un equipo, no como el equipo que a veces los docentes pretendemos que hagan en muy poco tiempo para hacer una investigación puntual. Ellos lograron tener una dinámica de equipo, lograron decidir, investigar, conversar, indagar. Y todo esto se trata la investigación. Bajo una metodología, lúdicamente y no propiamente dicho como una investigación dura, ellos lograron hacer este trabajo. Así que la verdad que las protagonistas no somos nosotros, sino son ellos. Y les voy a pasar la palabra a Fabiana, ahí voy Fabi, para que ella les cuente que fue un poco la líder del equipo, es lo que tenía que ver con la motivación, para que les cuente las motivaciones de ellos. Gracias. Buenos días a todos y gracias por estar acá. Primero quiero agradecer a los familiares de mis alumnos que vinieron a acompañarlos. Lo quiero destacar porque es algo muy nuestro, si nosotros vamos a trabajar el sentido de pertenencia, por qué somos como somos, si lo podemos explicar. En realidad, nosotros lo que vamos a concluir es que todavía no podemos explicar cómo somos, la verdad, le vamos a contar lo que estuvimos haciendo para tratar de explicarlo, pero quería rescatar esto. Conocemos otras universidades donde la familia no participa. Justamente, el expositor anterior estaba hablando de la inclusión. Yo creo que para nosotros es algo muy natural el ser lo más, ser así. Retomando lo que Norma les estaba comentando, la motivación nuestra fue, como docentes, tratar de despertar ese talento que ellos tenían, que no sabían que podían estar acá. Siento muchísima responsabilidad por lo que los inducimos a hacer. Ellos están en las primeras materias, como dijo Norma, están entre 4 y 14 materias aprobadas. La gran mayoría ingresó en el primer cuatrimestre del año pasado. Están acá, frente a ustedes. Nadie los obligó, la nota no va para ningún lado, no es un parcial, tuvieron parciales desde la semana pasada hasta ayer, hasta anoche. Y están acá. Entonces, para nosotras es una gran responsabilidad esto y un aliento, como decía Norma, para empezar a investigar. ¿Por qué esperar a las últimas materias? ¿Por qué no hacerlo en casa? Con un público amigable que nos va a ayudar a mejorar. La motivación particular del grupo era, a raíz del tema cultura, explicar por qué somos lo que somos. La motivación personal de ellos iba desde poder no equivocar, saludar en público, la primera gran motivación. La segunda, sentirse reconocido, por haberlos convocado. Otra motivación fue de qué manera poder mostrar lo que sabemos. Otra motivación fue, qué bueno volver a replicar algo que en el cuatrimestre no lo pudimos hacer porque se nos terminó. Y otra motivación muy importante era la excusa de poder hacer algo y mostrarlo. Creo que era la más importante. Y sobre todo, ellos tenían muy presente que no estábamos haciendo una investigación. Ya nomás se los comentó, hicimos un trabajo exploratorio, pero no por eso nos escapamos de lo que era el rigor, de lo que es investigar, sobre todo en ciencias sociales. Somos una ciencia social. La mayoría somos contadoras, nosotros somos contadoras, pero alguno de ellos sigue para contador. Pareciera como que estamos dentro de lo exacto y nada más inexacto que eso. Así que ahora les voy a pasar la posta a Pablo. En principio, en nombre del grupo me toca agradecerle a Fabi y a Norma que hayan confiado en nosotros. La verdad que es fuerte. Ahora no tiene mucha cara de confianza, pero bueno, ya está, estamos acá, no hay chance. Después a los organizadores del evento, a Pedro, a Fer, a Gabriel, esperamos estar a la altura de las circunstancias. Y si no, lo mismo, ya está, estamos acá. Y bueno, al público, a la gente que vino a vernos, la verdad que levantarse temprano, un sábado, como decían, y escucharnos a nosotros durante cinco, cinco horas y media, en forma ininterrumpida, No, es mentira, no se vayan por las dudas. Bueno, ahora presento a la parte seria del equipo. Tenemos a Alibuen, Euge, Jessy, Guada, Sol y Cande. Bueno, primero que nada, nosotros somos alumnos que ya cursamos en el cuatrimestre anterior la materia Organización y Estructuras. Como dijo Fabi, tenemos entre cinco a catorce materias y arrancamos en el primer cuatrimestre del 2016. Algunos de nosotros ya nos conocíamos en el sentido de que habíamos trabajado en grupo durante el cuatrimestre y otros se fueron sumando a medida que fue pasando el tiempo para este trabajo exploratorio. Durante la cursada se estudió el tema de cultura organizacional, en el cual aparecieron varios ejemplos visuales. La película, por ejemplo, Aprendices Fuera de Línea, en el cual describe la cultura organizacional desde el sentido de pertenencia, en el cual lo llaman, autodenominaron, Googleza. Y a partir de ahí, una de las docentes tira como disparador Lomesa. Y hoy, un integrante del equipo dice Milanesa. Y a partir de ahí, nace esa curiosidad de saber cuál es el sentido de pertenencia que tiene la facultad, desde nuestra perspectiva. Con respecto a la metodología, o sea, cómo lo hicimos, arrancamos desde una primera reunión, que fue de planificación, y nos definimos desde un primer momento como un grupo decisor, porque teníamos que tomar decisiones, siempre en base a lo que eran los compromisos, tanto personales como laborales, también las fechas de los parciales y la del evento. Otra cosa importante fue también la dinámica con la que queríamos trabajar. Después nos fuimos dividiendo el contenido, y a partir de eso, apoyándonos en diferentes herramientas, una de ellas fue el cronograma, para poder darle un orden, otra fue la construcción de la encuesta, qué íbamos a preguntarle a los alumnos de la facultad, otra fue la administración, o sea, tabulamos la encuesta, y para lo último, lo que es el análisis, nos dieron una mano la cátedra de estadística, para lo que es el procesamiento de la encuesta, y ahí trabajamos así articuladamente. Y nada, y gracias a eso pudimos obtener los resultados, y establecer las correlaciones. El universo de la muestra cuenta de 154 personas, con edades de entre 18 a 73 años, con una marcada preponderancia femenina. Los materiales que se utilizaron fueron las encuestas realizadas, los resultados de las encuestas, asistir al taller Vivir la experiencia LOMA, dictado por los organizadores del evento, y consulta de tesis de grado y posgrado. Y a partir de ahí, nace este estudio exploratorio de carácter cualitativo, en el cual hacemos un análisis de nuestra perspectiva, de nuestra mirada. Las preguntas que planteamos en nuestra encuesta se refieren a cómo nosotros conocemos a la Universidad Lomas de Zamoras y a la facultad. Abarcan desde la fecha de fundación, el funcionamiento del predio, conocer los horarios, las normativas. Preguntamos si conocían el nombre del aula magna, preguntábamos el nombre del centro de estudiantes, los colores institucionales, hasta incluso les pedimos la opinión de su percepción en cuanto al entorno. Cuando nos quisimos juntar todos los datos y analizarlos, vimos que teníamos muchos atributos para clasificar, por lo que nos determinamos reclasificarlos y los establecimos en cuatro dimensiones. Desde lo de edilicio y general, desde la versión personal, desde las normativas y las académicas, y desde el entorno. En base a eso tuvimos diferentes hallazgos, algunos los teníamos predeterminados y otros no. Ahora, Guada, que le vas a explicar más o menos cómo fueron los hallazgos. Bueno, los hallazgos detectados en las encuestas, desde las expectativas y preconceptos del grupo, es decir, de nosotros, nos llamó mucho la atención que la mayoría de los participantes encuestados no saben o no recuerdan la fecha en que se creó la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ni exactamente la de la facultad. Pero lo que sí percibimos es que relacionan la fecha de la reforma universitaria de 1918. Después, tampoco presentaban con mucha claridad, o sea, no saben el nombre del aula magna, ni que la facultad funcionó en otro edificio en sus principios. Después, los colores, los colores institucionales, no lo saben. Muchos no lo saben, nos llamó mucho la atención eso. Y, ¿qué más? No. No, el aula magna ya está. Ah, y eso. Después, eso. Cuando dábamos las encuestas, muchos pensaban que eran parciales, y era la época. Y después, sobre la actitud que presentaban, hubo como de los dos extremos, gente que pedía participar y gente que tenía una actitud de recelo o desconfianza frente a algunas preguntas. Y después, respecto a los resultados propiamente dichos del trabajo exploratorio, hubo algunos sentimientos... No. Sí, sentimientos. Estoy nerviosa. Relevantes. Entonces, el respeto, el sentimiento positivo hacia la institución, porque en la respuesta decían que por el tiempo que pasan acá, es como su segundo hogar. Es más, sugirieron duchas. Y después, la percepción de compromiso institucional para con los alumnos. Entonces, esto va ligado del liderazgo y de la calidad académica. Y después, y educativa. Y el ambiente se describió como inclusivo y democrático. Y por último, la relevancia del sentido de pertenencia, que es como lo que más me llamó la atención. Bueno, es difícil desde un primer momento, cuando agarramos a una persona, un alumno en especial, en un centro educativo, cada uno toma su cultura, la cultura organizacional diferente. Tiene diferentes perspectivas en relación a la persona y su entorno. Y eso cuesta mucho. A veces, al ser tan amplio, abarca demasiado. Por ese motivo, habíamos decidido hacer un trabajo exploratorio y no una investigación puntual de cada una de las personas por el tiempo que iba a llevar y el corto plazo que teníamos. Eso fue nuestra principal dificultad. Por este motivo, decidimos hacer un acercamiento en cada persona. Y lo que tomamos fue, más que nada, se llegó a la conclusión, en realidad, perdón, de que en Lomas tienen mucha relación, digamos, en su cultura se relaciona mucho con los sentimientos, con la perspectiva, el del ser, del estar. No se sabe por qué, pero uno cuando entra, siente que está en Lomas. Entonces, lo relacionamos con el sentimiento y la perspectiva. Obviamente, también tiene sus reglas y sus simbologías, como es el escudo, aunque muchos no sabían, por ejemplo, los colores de la facultad. Entonces, lo que nosotros decidimos fue hacer, dejar abierto a futuro, como al ser nuestra primera etapa, nuestro comienzo en la facultad, dejar abierto y abarcar lo que sería la cultura organizacional, ya que nunca se realizó una investigación de lo que es la cultura en sí dentro de la facultad. Decidimos eso, decidimos dejar abarcarlo, hacer una exploración, para que a futuro nosotros mismos, o quizás otros, quieran involucrarse más y realizar o estudios exploratorios en profundidad de cada uno de los temas, o puede ser el sentimiento de la pertenencia, o directamente investigar en profundidad cada actitud o característica que tienen los estudiantes en general. Por ese motivo, ahora mi compañero Pablo va a hacer mención a alineamientos que podrían ser utilizados a futuro a tomar en cuenta. Gracias, Ligüen. Sí, como bien decían los chicos, esto fue una aproximación, digamos, o dejar abierto el tema hacia una investigación más amplia, o más detallada, o más enfocada. Habría que diseñar un instrumento de medición válido, apartado de lo que es los supuestos que tuvimos nosotros, antes de comenzar la encuesta, porque nosotros pensábamos que muchas cosas o las dábamos por sabida, y nos dimos cuenta de que no. O sea, que por ahí ahora habría que arrancar haciendo un instrumento de medición fuera de esos presupuestos que tuvimos. También lo que es el tema de la comunicación, cómo podemos transmitir a los alumnos, a la gente perteneciente a la facultad, los valores y las demás cosas que estuvieron comentando las chicas. Más que nada dejar abierto el canal a futuras investigaciones, a estudios más detallados, más enfocados, con preguntas más precisas. También estaría bueno el tema de la comunicación, como comentaba anteriormente, pero definir en sí la cultura y después difundirla, que todos sepamos cuál es la cultura, una vez que la hayamos definido a través de estos parámetros. Difundirla, comunicarla, que sea aceptada, que sea compartida, que sea algo sólido y algo perdurable. Básicamente queríamos dejar abierto el canal con ya esta primera experiencia nuestra y poder dejarlo más ampliado. También el tema de saber el alumno cómo es su organización para facilitarle el tiempo acá en la facultad. Como bien decían los chicos, es un segunda casa, es mi segunda casa, por ahí está mi señora, me quiere matar, pero pasamos mucho tiempo acá, pasamos mucho tiempo, estamos cómodos y también podríamos estarlo aún más. Entonces estaría bueno dejar planteados ese tipo de cuestionamientos para ver cómo se puede simplificar la estadía de los alumnos y de las personas integrantes de la facultad. Bueno, en conclusión, para ir cerrando, luego del análisis de los resultados obtenidos durante este estudio exploratorio, podemos ver que nace un ser, hay una percepción de un ser que es el ser Lomas, que cuenta con una existencia independiente. Aunque no del todo, ya que lo que les asignamos, el significado a este ser Lomas, somos todos nosotros, ¿no? Lo que nos importa es la visión colectiva que tenemos de este ser, pero, o sea, no desde el punto de vista del individuo particular, sino lo que genera que todos tengamos distintas percepciones de este ser. Se genera un ente más grande, el todo es más que la suma de sus partes, en otras palabras. Bueno, este significado se le va asignando, mediante los valores, creencias, distintos elementos culturales que le son aplicados. Y, bueno, el tres. Sí. No, estos valores y creencias y culturas dan el nacimiento de este ente que nos genera un sentido de pertenencia muy fuerte a los que estamos dentro de la facultad, tanto sea trabajando como enseñando, ayudando, cursando, aprendiendo. Y se generó que este ser Lomas tiene ocho características principales, comenzando por su solidez, ya que va desde el 74 hasta la actualidad, con una gran calidad académica, una excelente formación docente, y cuatro principios básicos, como ser la comodidad, la solidaridad, entre otros principios. Creemos que la excelencia de la facultad depende de la exigencia constante y necesaria que tenemos para desarrollarnos a nivel profesional como personal, y que se da con la incorporación constante de tecnología innovadora y de capacitaciones de nuestros recursos humanos. Otra palabra que también identifica el ser Lomas es el respeto. Dentro de las encuestas lo que nos sorprendió es que la palabra que más elegían cuando le preguntábamos sobre el clima dentro de la facultad, elegían respeto entre un montón de otros atributos. Y también creemos que tampoco es casualidad porque es algo que se da todos los días acá adentro, tanto con las autoridades, los profesores y entre nosotros mismos. Bueno, el liderazgo nos mantenemos durante varios años ya, y en relación a la creación de otras universidades en la misma zona de influencia, percibimos que seguimos siendo una muy buena opción por diferentes motivos, como la calidad académica, la cercanía, el fácil acceso, y entre otros. Orgullo. Que cada uno de los graduados y los estudiantes se sienten muy orgullosos de nuestra casa, nuestra facultad, y que lo demuestran en todos los lugares donde van y nos representan con una marcada excelencia. Después otra palabra que surgió fue la motivación, que lo tomaron en relación a cumplir las metas, que cada uno tiene su propia meta, o su objetivo, y que la ayuda, digamos, que en grupos, es decir, cada persona tiene sus objetivos. Y en grupo, cada individuo, cada alumno que hay, cada vez que hace un grupo, un equipo de trabajo, sienten que sus metas van juntas a la par. Es decir, su motivación es, tienen motivaciones individuales, sus metas individuales, y a la misma vez, esas mismas metas van en grupo. Entonces, los estudiantes sintieron eso, que la motivación eran sus objetivos. Bueno, armonía, planteada en el sentido del orden, en la solución de problemas, y en forma sinérgica. En la facu, no se ve a nadie levantar la voz, se ve que cuando hay un problema, se soluciona, como decía, de forma sinérgica, es simple, hay predisposición para resolverlos. Así que, bueno, por eso surgió la palabra armonía. Y, por último, el sentimiento, que caracteriza a este ser que venía hablando recién, ya que, como nombró recién Guada, la gente siente que a este lugar, como un segundo hogar. Este ser tiene una carga afectiva muy importante. Todo esto que acabamos de nombrar, estas ocho características principales del ser, son más que rasgos aleatorios que podrían ser replicados en otras culturas. En este contexto particular de la facultad, desde el punto de vista del alumno, que fue el que analizamos, podemos ver que este ser, se genera una pertenencia, una entidad, un estado, el cual está motivado, a su vez, por el sentimiento de pertenencia, y por el talento que cada uno tiene, ¿no? el talento que está implícito en cada uno de nosotros y que está latente. Estamos esperando a ser descubiertos, los que ya lo descubrieron, qué suerte. Entonces, todo esto lleva a la confirmación de la hipótesis de que el contexto de la facultad, este ser Lomas, genera una facilitación y una motivación al desarrollo de una carrera, de una carrera universitaria. Bueno, nosotras, la verdad que, más que orgullosas, estamos absolutamente cumpliendo con el tiempo prometido, lo ensayamos, lo miramos, qué decirles, gracias por dejarnos seguir aprendiendo con ustedes, a ustedes por permitirnos mostrarles que todos podemos ser y hacer, que el talento está en cada uno de ustedes, que hay que sacarlo, que hay que animarse, que los profesores estamos para eso, estamos para marcarles el camino y para orientarlos y creo que debemos ser muy generosos con ellos y dejarlos, y dejarlos volar, y dejarlos crecer. Y es lo que intentamos con Fabiana en esta exploración. Estamos todos muy, muy sensibilizados, estamos muy contentas de que nos hayan escuchado con este respeto, que es el que salió de las propias encuestas, ahora yo les voy a pedir a ellos que tomen sus lugares, porque con Ligüen estuvimos trabajando muchas horas. y les preparamos una sorpresa para ellos y para ustedes, no trajimos power ni nada, pero hicimos un video casero con Ligüen tratando de resumir lo que trabajamos. Yo quiero decirles que anterior a esto, estas técnicas las empezamos a trabajar con ellos en la clase, desde el primer día de clases. Ellos fueron un grupo maravilloso, el que nos tocó el cuatrimestre anterior, en el cual los pudimos formar y vimos y descubrimos en cada uno el talento que tenían. No sé si vieron cómo ellos se desenvolvieron, tienen cuatro materias, no más de diez, y creo que lo hicieron muy bien ante un público bastante experto el de ustedes y hay que animarse a hacerlo. Así que les preparamos esto para ustedes, espero que lo disfruten para ustedes y para todos, pero en especial para ustedes. Gracias. Yo soy lo que soy, yo soy lo que ves, yo soy mi futuro y soy mi ayer, y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves, yo soy lo que soy, no soy lo que ves, no soy cuna de oro ni sin renunces, soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz, soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar, donde nace el amor, que sueñas. Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está, somos tan distintos e iguales, todos somos una por los demás, la miel a gran rin y el cielo y las nubes, todos somos una por los demás, el nuevo cordero y el mismo Dios, todos somos una por los demás, yo soy lo que soy, no soy lo que ves, yo soy mi pasado, soy mi después, soy libre y dichoso por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz, soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar, donde nace el amor, que sueñas. Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está, somos tan distintos e iguales, todos somos una por los demás, la piedra y el río, el cielo y las nubes, somos una por los demás, el nuevo cordero y el mismo Dios, somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está, somos tan distintos e iguales, todos somos una por los demás, todos somos uno con los demás, todos somos uno con los demás, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!